Estamos esperando a que se conecten, hola Adriana ya, listo. Hola, ¿qué tal Lucila? ¿Cómo estás? Igualmente. Quiero nada más antes de empezar preguntarles a los demás cómo nos escuchan. ¿Se está escuchando bien? Porque ya veo que se está conectando mucha gente, no sé si estás viendo. Sí, sí, lo he visto. Bueno, pues yo te escucho muy bien, ¿tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. Ah, perfecto. Bueno, pues qué gusto tenerte por aquí. Adriana, me encanta poder compartir contigo este espacio y muchas gracias. Sé que estás súper ocupada, que estuvo un poco complicado los horarios, pero muchísimas gracias por darnos este espacio y poder compartir aquí con toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme, Lucila. Con mucho gusto, es un placer. Ya llevaba muchos años queriendo tenerte y ahora sí que nos va a hacer. Sí, bueno, les platico un poquito yo de Adriana, aunque me gustaría que ella se presentara y nos platicara su historia, pero ella es del León, entonces, bueno, tiene ya muchos años fuera. Adriana, ahorita está en Washington viviendo, tiene muchos años viviendo allá. Me gustaría que ella misma les platique su historia de por qué llegó allá, que la movió del lugar, que, pues, no sé, que nos platiques un poquito de cómo es, Adriana, para empezar. Perfecto. Perfecto. Mira, hice algo, pero, perdón. Ay, es que soy nueva en esto de Instagram. No te preocupes, está mucho. Perdón, ¿qué fue lo que me trajo a Estados Unidos? Mira, la verdad es que yo creo que lo que me trajo es la curiosidad. Yo crecí en León, fui a la secundaria de bachillerato en León y luego pasé un año fuera, regresé y la verdad es que creo que siempre era bastante curiosa y me interesaba y era muy aventurera. Y al final decidí irme a estudiar en la Ciudad de México, estudié periodismo, estudié comunicación en la iberoamericana y después me especialicé en manejar comunicación y prensa, básicamente en el gobierno de México. Estuve en la economía, en una campaña presidencial, en presidencia y luego tuve la fortuna de ser parte de la primera generación de consejeros de prensa del Servicio Exterior Mexicano. Y salimos 16, éramos dos mujeres de los 16 y yo fui a Madrid, tuve la fortuna de que me mandaban a Madrid el entonces secretario Fernando Solana y ahí empezó mi periplo. Entonces estuve tres años y medio en Madrid, ahí conocí a mi esposo, que por cierto es parte de la economía naranja, él es músico. Y luego estuve dos años en Nueva York y luego nos venimos a Washington a trabajar con la Embajada de México. También tuve la fortuna de tener como embajador en España a Jesús Silva Herzog, que es un tipazo, era un tipazo, desafortunadamente falleció hace unos años. Y lo nombraron embajador de México en Washington y fue un placer volver a trabajar con él. Y después mi marido se presentó a un puesto en una universidad en Estados Unidos, nos fuimos dos años en el estado de Connecticut, regresamos, era una ciudad muy chiquita, y luego te vas quedando, ¿no? O sea, regresé, me presenté un puesto en el Banco Mundial, en lo que se llama Corporación Internacional, Corporación Financiera Internacional, que es la parte de inversión privada del Banco Mundial. Y me quedé ahí 19 años. O sea, que llega un momento que tú crees que tomas decisiones intencionalmente y luego la vida a veces las toma por ti, ¿no? Entonces vas tratando de hacer lo mejor posible. Exacto. Así va la vida. Ay, tengo una hija de 21 años, Paula, que creo que me está viendo. Me he vuelto una mamá cool desde que estoy en Instagram. Muy bien, qué bueno. Aprendiendo cosas nuevas también, ¿verdad? Nosotras de nuestra generación. Sí, gracias. Bueno, y platícanos qué fue lo que hiciste en el Banco Mundial o qué es lo que estuviste haciendo allá. Platícanos un poco tu historia sobre ya lo que es tu trabajo. Claro, mira, fue muy interesante. Yo estaba, tenía a mi bebé de dos años y estaba buscando un trabajo part-time de medio tiempo. Y una amiga, Ana Luna, trabajaba en el Banco Mundial y me dice, mira, hay un lugar muy chiquito que se llama IFC, International Finance Corporation. ¿Por qué no le das un vistazo? Están buscando una persona. Igual te interesa. Entonces lo fui a ver, me entrevistaron en diciembre y a la semana me dijeron, entras en enero, buscar baby sitter, buscar, bueno, fue así como la locura. Y yo entré a trabajar ahí y fueron, lo dije, yo aquí voy a estar seis meses. Yo venía más del sector público, gobierno, la diplomacia. Esto era una combinación de sector privado o sector público. Lo que hace IFC es, mientras el banco financia proyectos en el sector público, IFC o IFC financia proyectos en el sector privado, desde proyectos de manufactura, puertos, microfinanzas, etc. Y la verdad es que me resultó fascinante. Me resultó fascinante primero entender del sector privado, entender más lo que es la función del papel de desarrollo que tiene el sector privado. Y además tuve, junto con otros colegas, la gran oportunidad de crear el área de comunicación de IFC. Porque éramos efectivamente muy pequeños, empezó a crecer las operaciones del sector privado en todos los países de desarrollo. E incluso hubo años en los que IFC invirtió más volumen, tuvo más volumen de inversiones que el propio Banco Mundial. Entonces, ser parte de un equipo que logramos crear una estrategia de comunicación, pensar en qué es lo que queríamos, cómo podíamos apoyar los objetivos de IFC e implementarlo y ejecutarlo, para mí fue fascinante, ¿no? Claro. Oye, y también me gustaría que platicaras, ¿qué es lo que apoyan? ¿A qué tipo en el sector privado? ¿Qué tipo? Mira, por ejemplo... ¿A dónde están dirigidos y todo lo que tú te has enfocado? Mira, yo, bueno, mi área es comunicación. Yo primero era un área muy chiquita. Cuando entré, éramos tres oficiales de comunicación. Entonces, hacía de todo, de todo. Comunicados de prensa, Rusia, en fin, todo, ¿no? Porque IFC opera en todo el mundo. Opera en, no sé cuántos países, 110 países del mundo. Y lo que hace IFC es, es como una banca de inversión, como cualquier banco de inversión, pero la diferencia es que IFC o IFC lo que busca es que la inversión tenga un impacto muy claro, social, ambiental y económico. Es decir, que si hay un proyecto de una presa, la presa no tenga un impacto en las comunidades. Y si va a haber un impacto en las comunidades, que las comunidades sean compensadas de una forma justa y que haya un consenso, que haya una consulta con las comunidades, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, aquí en, bueno, en León, tú estás en León. IFC tenía como uno de los proyectos desarrollar más el mercado financiero, el sector financiero en México, que estaba muy monopolizado por grandes bancos que después se convirtieron en banca internacional, la mayoría de ellas españoles, que tomaron la banca mexicana. Y Banco del Bajío era un banco pequeño que empezaba, que se gestó a nivel local. Y entonces IFC o IFC entró como inversionista con accionario a Banco del Bajío junto con un banco, no recuerdo cuál era, un banco español, no recuerdo. Y la idea es cómo podíamos nosotros traer mejores prácticas desde el punto de vista de qué tipo de inversiones vas a hacer. Vas a hacer inversiones que tengan un impacto social, que tengan un impacto en el empleo. Que lo que IFC, una de las cosas muy interesantes de IFC es que nosotros cuando damos financiamiento, ya sea como inversionistas, accionarios o financiamiento, es que tienen que cumplir todos los proyectos y todas las compañías una serie de estándares ambientales, sociales y gobierno corporativo. Y se tienen que comprometer. Te voy a poner un ejemplo que lo hace más claro. Hay una empresa en México, no voy a decir el nombre para no evitar cortar sensibilidades, no está en León, no está en Guanajuato, está en el norte. Ellos tienen tiendas y una de las condiciones para nosotros, y querían expandirse en todo México, una de las condiciones de nosotros es la seguridad de los empleados. Pedimos que colocaran los reguiletes de los techos cuando hay fuego, sensores de fuego y que hubiera reguiletes de agua. Para que si había fuego, inmediatamente hubieran los reguiletes. Se negaron rotundamente los dueños de la empresa, dijeron que eso era muy caro, y IFC dijo, lo sentimos, no podemos financiarlos, hasta luego. O sea que ahí te da un ejemplo muy claro, ¿no? Sí, qué padre, qué padre que se involucren en eso. También me gustaría... ¿Sí me escuchas? Ahora sí ya te escucho, sí. Ah, una cosa más que me faltó de IFC. Por cierto, me fui de IFC en diciembre, pero es importante porque como IFC pide tantos requisitos, entonces otros bancos comerciales, una empresa que no tiene el crédito o la credibilidad con la banca comercial, si recibe financiamiento de IFC, entonces la banca comercial se siente más animada de entrar a los proyectos. Ah, muy bien. Pero bueno, me ibas a preguntar otra cosa. No, no, bueno, te quería preguntar, porque hemos platicado un poquito de tu experiencia también como mujer. Ah, sí. Me gustaría que compartieras como mujer cómo ha sido tu trayectoria, pues siendo mamá, siendo esposa, y con un puesto, pues la verdad, tan alto y tan impactante a nivel mundial, ¿no? Me gustaría que nos platicaras también tu historia como mujer. Sí. Mira, la verdad es que voy a confesar algo. Yo, para mí era muy importante cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, después de terminar la carrera, era ser valorada como profesionista y no por ser mujer. A mí el tema de las cuotas no me gustaba. Entonces, yo lo veía más, yo no era muy solidaria con el tema de las mujeres porque no lo veía, el tema de cuotas no me gustaba. Incluso en algunos lugares yo me sentía one of the boys, uno de los chicos, ¿no? Porque no quería que el tema de ser mujer fuera algo que trajera ruido. Y fue tarde en mi carrera. Bueno, yo fui la primera directora de comunicación internacional de la presidencia de la República en México. Era la única mujer entre 11 o 12 directores. Y claro, tenías que luchar, ¿no? No fue fácil, fue complicado. De los 16 consejeros de prensa del Ministerio Mexicano que fuimos la primera generación, yo era una de dos mujeres. Y entonces era esa sensación de hay que ser profesional independientemente de que seas hombre o mujer. Cuando llego al IFC, al IFC, ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de los retos y de los desafíos. Y cuando me di cuenta que no era suficiente ser one of the boys, que tenía que, y que precisamente por haber llegado a una posición de cierta responsabilidad donde yo supervisaba gente y donde, y estaba en un grupo de liderazgo también. Entonces, me di cuenta que había muchos retos, sobre todo de oportunidades. Y lo que organicé fue un taller de dos días que se llamaba Inteligencia de Género. Y nos dimos cuenta de muchas cosas. Entre una de ellas es que la persona que te va a contratar, hay un equipo de ocho personas. Si tu jefe es hombre, el hombre va a buscar o elegir, va a dar la responsabilidad de un proyecto al hombre. Porque lo va a dar a alguien a quien se parece a él. Entonces, empezar a crear como conciencia de, hay cosas, hay decisiones que tomamos a partir de ciertas ideas inconscientes que de las cuales no nos damos cuenta, ¿no? O por ejemplo, un hombre le ofrecen un trabajo y le dicen, no sé, Lucila, te ofrecemos un, perdón, Juan, te ofrecemos un trabajo, vas a ascender de directora y vicepresidente. El hombre inmediatamente dice, cuando empiezo, yo quiero, sí, inmediatamente. A la mujer le dicen, a otra mujer, mismo nivel, le dicen, oye, te ofrecemos ser vicepresidenta. Y la mujer, porque partimos de bases totalmente distintas, dice, bueno, usualmente decimos, bueno, muy bien, pero, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué va a pasar con mi equipo? ¿Cuánto tiempo voy a tener? Y entonces, en recursos humanos, da la sensación de que la mujer tiene dudas. Y el hombre, en general, obviamente, son generalizaciones, ¿no? Pero, en general, es como mucho más, claro que sí, yo lo quiero. Las mujeres somos más, pensamos en más cosas, somos mucho más holísticas, usualmente. Y entonces, en ese curso, éramos 20 mujeres, 20 mujeres ejecutivas y 5 hombres, la mayoría managers, todos managers, de hecho. Y fue muy interesante tener esa conversación, ¿no? Y solo para cerrar, un reto muy interesante. Cuando yo estaba organizando este entrenamiento de 20 ejecutivas, tuve que ir con cada uno de sus jefes para que les pagaran el viaje, porque eran ejecutivas de América Latina, olvidé decir eso. Entonces, venían de Sao Paulo, de Buenos Aires, de Colombia, de Perú, de Centroamérica, de Jamaica. Y la idea era, y de México también, entonces, ellos tenían que pagar. Y había uno de los managers que tuvo que pagar por dos personas que venían de Colombia. Me dijo, no, si yo soy súper apoyador de las mujeres. Adriana, tengo dos hijas, mi esposa, en fin. Bueno, fantástico, fantástico, muchas gracias. Se llamaba Alejandro. No digo apellidos. Y luego, a los dos días, tenemos una reunión para tratar otro tema profesional, nada relacionado con esto. Yo era la única mujer en una mesa de 10 hombres. Y estábamos hablando del tema. Y yo quise hablar y me dijo, espera, Adriana, espera, no. Y me di cuenta que a la única persona que no dejó hablar fue a mí. Al salir le dije, Alejandro, tú dirás que eres muy apoyador de mujeres, pero en este momento has demostrado que tienes, que estás manejando, que te estás manejando de una forma que no es la que tú verbalmente y conscientemente demostraste. Me comentaste hace dos días, ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de cosas inconscientes que como mujer tenemos que luchar. Y por otro lado, asumir que tenemos una responsabilidad cuando llegamos a ciertas posiciones de responsabilidad. Y en este momento estoy una abogada absoluta de apoyar a las mujeres en el tema, por ejemplo, de la mujer, de las mujeres que los hombres usualmente tratan de dar oportunidades a gente que se les parecen, hacerles entender que tienen que hacer un esfuerzo intencional para darle oportunidad a la mujer. Y no porque sea mujer, sino porque es mujer y capaz. Entonces, en fin, es una conversión mucho más larga, ¿no? Pero para mí ha sido un aprendizaje de ser one of the boys a ser una abogada de la mujer, ¿no? Ah, pues muy bien. Muchas gracias. Y platícanos ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo nuevo después del IFC? ¿Qué haces? Pues mira, estuve 19 años en IFC. Fue una oportunidad maravillosa. Los últimos años, primero estuve en todo, hacía de todo. Luego estuve en tesorería, aprendí muchísimo de mercado de capitales. Después me enfoqué a América Latina. Los últimos 10 años estuve en América Latina. Y los últimos dos años también incorporé Europa del Este y Asia Central, que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Es otro mundo. Y después hubo una reestructuración interna en IFC y tomé la decisión de salir. Y también era un momento para mí de explorar nuevos espacios. Así que estoy tomando este tiempo para hacer consultorías. Estoy trabajando con un cliente. En este momento está en stand-by, porque por toda la crisis de COVID-19, que ya hablaremos. También soy miembro de un consejo. Voy a ser miembro de otro consejo también. Y, en fin, tengo un par de proyectos por ahí, pero que quisiera todavía no hablar de ellos hasta que se concreten. Pero realmente para mí es la oportunidad de reinventarme y hacer cosas que también he querido hacer, ¿no? Claro. ¿Qué te apasiona? ¡Uy! 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 ¡Qué me apasiona! ¡Ay, caray! Esa es una gran pregunta, pero hay muchas respuestas. Pues, la verdad es que yo te puedo decir que a mí, yo soy una persona que me apasionan las cosas. Yo no puedo hacer algo si no tengo alguna pasión. Soy una persona que hace las cosas con convencimiento. ¿Qué me apasiona? Me apasiona... Tengo la... Tengo la... Tengo una... Mi educación jesuítica, yo creo que fue en el Lux en León y luego en la Ibero en México. Creo que me pegó mucho. Y es dos cosas. Uno, el sentido crítico entre las cosas. Y lo otro, el compromiso social. Y yo creo que por eso también el tipo de trabajos que he hecho. Trabajé en el sector público. Luego trabajé en un banco de desarrollo. Entonces, para mí es muy importante trabajar en espacios donde tienen un propósito. Y donde lo que tú haces tiene un fin que va a contribuir a mejorar el mundo. Puede sonar muy idealista, pero realmente yo creo que si tienes un propósito en la vida, en fin, lo puedes... Puedes tomar decisiones en la vida que te van guiando a hacer esas cosas que te apasionan y que es hacer una diferencia en el mundo, ¿no? En tu pequeño círculo, grande, pequeño, pero hacer una diferencia. Muy bien. Muchas gracias, gracias, gracias. Y sí lo has hecho, aparte. Has hecho una diferencia muy grande en muchas partes y... Ahora sí que eres muy sencilla, pero yo sé que has impactado a nivel mundial. Y gracias por eso. Gracias. Ay, no, no lo sé. No, no lo sé. Pues sí, está bien. No, también, algo importante también. Bien. Yo he aprendido mucho de muchos colegas míos y de muchos jefes que he tenido y de muchos amigos. Yo creo que también algo que aprendí es, cuando hablas de qué te apasiona, yo creo que aprendemos por alguna razón, no sé si por la educación que tuvimos nuestra generación, que tú tienes que llegar solo, ¿no? Tienes que tener éxito, tienes... Y algo que he aprendido en los últimos años es, y es algo que también me apasiona, es cómo llegas juntos. Hay que llegar juntos. La colectividad, ¿no? Que hay una discusión en este país ahora del individuo y lo colectivo. Y yo creo que si no piensas con una visión como colectividad, no vas a llegar, no vas a lograr tus objetivos. Por ponerte un ejemplo, a mí cuando trabajaba en IFC, en IFC, me encantaba hacer brainstormings. Yo no tengo todas las soluciones. De hecho, cuando contrataba gente, contrataba gente que yo consideraba más inteligente que yo porque es lo que necesito, gente que dé ideas. Y entonces, sentar a la mesa a un grupo de personas para tratar de encontrar una solución me parecía fundamental, ¿no? Yo no tengo todas las respuestas. Otras personas pueden tener... Tienen respuestas y tienen opiniones y perspectivas y juntos vamos a encontrar una solución. Entonces, esa sería mi segunda pasión. Esta idea de la comunidad. Hay que llegar juntos, ¿no? Ay, qué padre. Muy bien. Gracias por compartir eso. Gracias. Adriana, me gustaría también ahora cambiar al tema un poco de lo que es economía naranja. Me gustaría que nos platicaras por qué tú estás involucrada en este tema y qué es lo que te gusta de economía naranja. Inclusive, ¿qué te apasionaría también del tema de economía naranja? Y también si les pudieras platicar un poco a las personas antes qué es economía naranja. Hay mucha gente que no conoce ni qué es economía naranja, ¿no? Claro, claro. Entonces, me gustaría que platicaras algo con eso. Claro. Quiero solamente aclarar algo porque es importante. Yo no estoy involucrada en economía naranja. Es un tema que me interesa. Pero lo apoyo. Pero lo apoyo y me parece importantísimo. A ver, economía naranja. Todo empieza porque en el 2003 un señor que se llama John Hawking escribe un libro que se llama La economía creativa, cómo las personas hacen dinero con las ideas. Un libro, es un autor británico, se quedó el libro ahí. Y realmente quien saca adelante esta idea de la economía creativa es el BID. Y es un señor que se llama Felipe Huitreago e Iván Duque. Les suenan quizá a Iván Duque porque es actualmente el presidente de Colombia. Entonces, en el 2013 sacan un libro, tanto el señor Iván Duque como Huitreago, que se llama La economía naranja, una oportunidad infinita. Y lo que ellos hacen, en una palabra, es, y creo que es el gran legado de este libro, de este estudio, es cuando hablan de economía naranja, hablan de la economía creativa. Y lo más valioso de esto para mí es cuantificar, darle un valor en dinero a lo que contribuye, a cómo contribuyen las artes y la industria creativa a la economía de un país. Eso, yo no sé si se había hecho, es la primera vez que yo, bueno, lo comenzó John Hawkins, pero a nivel América Latina, ellos fueron los primeros que lo hicieron. Y por ponerte un ejemplo, de hecho parte del estudio, voy a pensar por qué economía naranja, eso es algo muy curioso. Lo de economía naranja, en el libro, ellos mismos lo dicen, dicen, bueno, ¿por qué economía naranja? Pues porque economía naranja, porque las tumbas de los egipcios estaban pintadas de naranja, porque el naranja es un color de los artistas, pero a mí la que más me gusta es la de Frank Sinatra. Frank Sinatra dice que el naranja es el color más feliz. Y yo creo que es, a mí, eso me ha encantado. Touch my heart. Sí, claro. Así que, en fin, así que bueno. Entonces, la economía naranja son todas las industrias creativas. Arquitectura, artes escénicas, música, libros, cine, publicidad, incluso juegos online, etc. Y entonces, solo voy a tomar aquí un poquito de mis notas. En el estudio que preparó el BID en 2013, identifican que la contribución de la economía creativa en el mundo equivale a, podría ser el equivalente a la cuarta economía del mundo, después de Estados Unidos, China y Japón. Y que podría ser 120% la economía de Alemania. Entonces, cuando tú empiezas a cuantificar el valor de cómo contribuye la economía creativa, ya la ves de otra manera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en Estados Unidos, por ejemplo, representa 4.5% del PIB. El sector financiero contribuye con 7.4. O sea, no es tanta la diferencia, ¿no? Claro. El sector creativo en Estados Unidos contrata 5 millones, crea 5 millones de empleos. El sector financiero crea 6.3 millones de empleos. El sector agrícola de Estados Unidos contribuye con 1% del PIB y tiene 2.6 millones de empleados. Entonces, eso nos da una perspectiva del valor y la cantidad de la importancia de la industria creativa en la economía de un país. ¿Y por qué es importante ver esto? Pues porque el arte no es... Porque hay que apoyar el arte. Y hay que apoyar la industria creativa. Y porque creo que en América Latina, y lo manejaban ellos, hay esta idea de que la cultura es un bien común. Eso está muy bien. Es un bien común, pero cuando, por ejemplo, nuestras indígenas mexicanas hacen unos bordados maravillosos y los copia un diseñador en París y cobra un vestido por 5 mil dólares, entonces, ¿qué nos está pasando como país, no? O como región. ¿Por qué no podemos valorar e identificar y cuantificar? Yo no sé si en México se ha cuantificado. O sea, el estudio dice que estamos hablando de 55 billones de dólares, el valor de la industria creativa en México. Entonces, el punto es cómo potenciar eso y cómo crear una mayor... Cómo introducirlo como parte de las políticas públicas. Algo interesante que está pasando, por ejemplo, en Colombia. Iván Duque, el autor del libro, llegó a ser presidente, fue electo presidente, y se llevó al señor Buitrago, que era su coautor, y es el secretario de Estado para la industria creativa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que observar muy bien la experiencia de Colombia. Creo que en México somos un país de arte creativo. O sea, hay que ver, por ejemplo, la FIL, la Feria Internacional del Libro, es la más importante, la feria después de la de Frankfurt, que es... Eso es la MACO, que fue la muestra de arte contemporáneo en febrero de este año. Nuestros cinematógrafos, tanto locales como los que se han ido a Hollywood, tenemos una industria creativa. Entonces, el punto es cómo generar... Cómo contabilizarlo y de alguna manera empujar más, ¿no? Para que tanto el Estado como el sector privado apoyen el desarrollo, el impulso a la industria creativa. Y a los jóvenes creativos. Sí, ahora sí que esa es un poco la intención del foro, ¿no? Darnos cuenta y cómo se pudiera apoyar más en todos los aspectos, ¿no? Te están haciendo una pregunta, Adriana. Me gustaría preguntar. Dime, dime. Pero, Eidy Cruz, no sé bien el nombre, pero aquí está registrada aquí, dice, desde tu perspectiva, Adriana, ¿cuál crees que sea el rol de la economía naranja durante esta crisis en la TAM? Ah, bueno, ese es un tema muy importante. Yo creo que, bueno, primero, hemos sido salvados, todos, alrededor del mundo por la economía naranja. O sea, estamos comunicándonos a partir de una plataforma que se llama Zoom, que es Instagram. Escuchamos música, los italianos salen a cantar, los, o sea, es, es, el Metropolitan y pone a disposición de todo el mundo gratuitamente sus espectáculos. la supervivencia de los seres, de la humanidad, de los seres humanos es posible por el arte, por esta capacidad, por las nuevas tecnologías y por el arte. O sea, creo que de entrada hay que tener eso clarísimo, ¿no? No, y inclusive yo veo que muchas personas en su casa, pues, lo que están haciendo es arte, ¿no? O sea, no necesariamente, pero, por ejemplo, muchas están pintando, otras están cocinando, que también la gastronomía es la economía naranja, crear cosas diferentes, o sea, como que sí creo que todo lo que es creatividad es básico en este momento para todas las personas que estamos en casa también, todas estamos escuchando música de a una o de otra forma, o dices, viendo todo lo que está en la ópera, hasta el Circo de Soleil veo que lo suben también, o sea, hay como muchas cosas que todo esto es economía naranja, ¿no? ¿Cómo somos creativos? Haciendo rompecabezas, etcétera. Claro, pero el punto es que en algunos de nuestros países creemos que el arte es gratis. Exacto. Una cosa es que tú te pongas a pintar, o yo me ponga a cocinar, o alguien se ponga a hacer una obra, música, y grabe algo, pero el punto es cómo crear una conciencia a nivel políticas, públicas, y también en el sector privado, de que hay que apoyar a las artes. Hay un dato muy importante porque en este momento con la tecnología y el arte están en una convergencia, y hace dos años hicimos un foro en Sao Paulo con el World Economic Forum, con el Foro Económico Mundial, y llevamos 50 emprendedores de toda América Latina, y entre los datos más devastadores para mí fue que en México tiene un ecosistema de emprendedores muy bueno, muy positivo, junto con países como Argentina, llegamos tarde, los primeros fueron Brasil y Argentina, luego llegamos México y Colombia y Perú, pero el problema es que del 80% de los emprendedores, de los startups, les llaman, en México, en dos años el 80% desaparece, entonces ahí tenemos un problema, hay un problema del ecosistema que no está apoyando a los emprendedores, y desafortunadamente o afortunadamente, yo creo que en México como en muchos países de América Latina, el artista, el creador, es un emprendedor, entonces, ¿cómo podemos crear un ecosistema que apoye el desarrollo de las industrias creativas? Yo creo que eso sería muy interesante hablarlo en la conferencia en septiembre, y traer gente que está metida en la industria creativa, gente de fundaciones, de sector público, usualmente en México es el sector público que se hace cargo de la cultura, pero en este país, en Estados Unidos, es el sector privado, son las fundaciones, y la cantidad de artistas que se están quedando sin trabajo, todo está cerrado, no hay teatro, no hay música, no hay cine, la gente no va a los cines, entonces, ha habido un apoyo brutal de los dos trillones de dólares que dio el Congreso americano, 300 millones fueron a las artes, y luego las fundaciones están dando dinero, ¿no? Entonces, aquí el punto, a la pregunta de Eidi, ¿qué puede hacer el arte? Yo creo que más bien, ¿qué se puede hacer para salvar a la industria creativa en México? Porque ayer hubo un informe del Fondo Monetario, la caída del crecimiento económico en todo el mundo, México incluido, va a ser bestial en los próximos años, entonces, más bien pensar cómo sostener a nuestra industria creativa. Y yo creo que septiembre va a ser una oportunidad también para hablar con aquellos que toman decisiones para ver en lo que se puede llamar un nuevo pacto social, porque tiene que haber un pacto social, ¿cuál es el papel de la industria creativa, no? Ay, sí, pues qué bueno, sí, la verdad es que sí, tú sabes que a mí me interesa mucho ese tema, siempre en nuestros eventos pues tenemos algo con el tema del arte, inclusive hemos tenido las orquestas sinfónicas, que pues Ángel, tu esposo está dirigiendo de repente la de Trinidad, sí, en León, y que tenemos aquí pues varias orquestas con niños pues que tocan increíble, que son de varias comunidades y como tú dices, son fundaciones que pues ahorita se están quedando, son empresas, porque les pagan a los maestros, les pagan a toda una cantidad de personas para que puedan recibir a sus niños, pues ahora sí que una formación cultural muy importante y pues ahorita efectivamente están paradas, ¿no? O sea, sí es un problema y ojalá que pudiéramos seguir apoyándolas de alguna u otra forma. Pero fíjate que yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad en México. Yo creo que esto de pensar que el Estado es el responsable de la cultura y el arte en México, bueno, ya ha cambiado obviamente. Tienes la Fundación Televisa, tienes el Museo de Jumex, etcétera, pero yo creo que tendría que haber un compromiso mucho mayor del sector privado. He estado leyendo, por ejemplo, que se quieren quitar las becas Fonca. Yo creo que sería un grave error, terrible error. quizá distribuirlas mejor, ¿de acuerdo? Pero yo creo que tiene que haber un, si tú cuantificas que es el valor de este informe de Economía Naranja, si tú cuantificas la contribución a la economía, al empleo en México y en América Latina de la industria creativa, en ese momento hay una justificación clarísima para darle apoyo. Claro. Desde todos los sectores sociales, ¿no? Y además con otra, estamos en un momento aquí en Estados Unidos Unidos donde se está viendo claramente lo de COVID-19, está evidenciando cómo hay una brecha enorme entre la gente que tiene y la que no tiene. Entonces, van a tener que cambiar muchas cosas y yo creo que la conversación sobre la industria creativa tiene que ser parte de la gran conversación. Sí. En fin, y de la gente joven, o sea, no puede ser que en México estemos a ese nivel y que no hay un ecosistema para emprendedores cuando nuestros jóvenes son jóvenes artistas emprendedores. Y si no hay un ecosistema es que no hay financiamiento, no hay políticas públicas, no hay los mentorships, o sea, tenemos figuras como Toledo, ¿no? Que tuvo la maravilla de crear su escuela de arte en el sur de México, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca. Sí. Pero son figuras, ¿no? Son, son, entonces, ¿cómo crear, cómo articular una política pública, cómo crear un contrato social? Y yo creo que ahí hablar, ojalá que para septiembre que podamos ir a la conferencia y que venga alguien, que venga, por ejemplo, el propio Huitrago a contarnos cómo ha sido la experiencia de lanzar esto. Obviamente es muy difícil en el contexto de COVID-19, pero ¿cuál ha sido la experiencia de Colombia, no? Sí, en Colombia están ahora sí que muy trabajando, o sea, trabajando mucho con este tema, ¿no? Sí, sí teníamos, lo teníamos invitado, digo, sí está un poco difícil por el puesto que ahorita tiene un político que nos pudo confirmar por ahora, pero bueno, sí tendremos algunas personalidades de ese nivel. Genial. Oye, otra cosa, Diana, me gustaría que les platicaras, me platicaste tú de unos jóvenes de México. Ah, sí, 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 que están transformando porque tiene que ver con este tema que te preguntaron, ¿no? Es cierto, sí, la pregunta de Aidy. El BID tiene un área que se llama laboratorio BID o BID laboratorio. Cuando surgió lo de COVID-19, crearon una especie de marketplace, una plataforma de mercado en la que cualquier startup, cualquier emprendedor, pequeña empresa, mini empresa, que produzca algo y que crea que puede contribuir para apoyar algunos problemas y desafíos que está generando COVID-19, puede anunciarse. Entonces, yo vi la, estaba viendo la plataforma, es muy interesante, es interactiva. Si quieres, después la ponemos, pueden poner este BID Invest. Bueno, yo les voy a poner, yo les pongo el link después. O búsquenlo directamente. BID Lab. Y entonces, tenemos aquí una red de mexicanos, mexicanos en DC, y pusieron un video de un muchacho que hace escenografías en México, en la Ciudad de México, y dijo, nosotros somos un grupo, somos escenógrafos, y lo que ofrecemos son nuestros servicios para, nosotros podemos construir camas, podemos construir casas, podemos construir edificios, podemos construir lo que ustedes quieran de una forma rápida, barata y eficiente. ¿Cómo podemos ayudarles? Y se me ocurrió escribirles, y les dije, oye, está esta plataforma, regístrate, para que, porque igual algún hospital va a necesitar la ayuda de ustedes, ¿no? Gente que puede construir cosas rápido, y que tiene capacidad de hacerlo de una forma eficiente, en fin. Total, de que le escribí, me respondió, me dijo, ya me apunté, ya me registré. Le escribí ayer para ver si había conectado algo, no lo sé, pero bueno, es parte de la economía global, ¿no? Lo que pasa es que me quedé preguntando, ¿está muy bien como solución de corto plazo que los escenógrafos puedan hacer camas para un hospital temporal? A México todavía no les ha llegado lo del COVID-19 como está llegando aquí, como está en España, pero va a llegar un momento que va a desbordar las instalaciones de los hospitales y van a necesitar construir más hospitales, etcétera. El punto es, después de este corto plazo, ¿qué va a pasar con estos escenógrafos? O sea, es el corto plazo que puedan ayudar en el ahora y qué padre que contribuyan en el corto plazo y qué padre que puedan tener una fuente de ingreso. Pero en el mediano plazo hay que pensar que mucha gente va a perder su trabajo y que sobre todo en la economía creativa. ¿Cómo podemos o cómo va? Y sobre todo en una situación en la que no va a haber crecimiento económico donde se están reduciendo los presupuestos para cultura. Yo ahí hago un llamado al sector privado, la verdad. Porque todos queremos mucho nuestra cultura, tenemos mucho nuestra cultura, pero hay que cuantificarla. Sí, ¿qué sugieres? ¿Qué idea podrías dar? Mira, la verdad es que no, lo que me gustaría sería escuchar porque yo llevo ya muchos años fuera de México. Entonces, yo creo que lo que sería interesante sería ir escuchando las voces que van a reunirse en septiembre desde las diferentes perspectivas para ver qué soluciones puede haber para ello. Y sobre todo también escuchar a los jóvenes artistas, ¿cuáles son los retos que ellos ven? Porque no es lo mismo lo que vimos nosotros como jóvenes hace 30 años a lo que ellos están viviendo como jóvenes. Por ejemplo, tengo una amiga cuya hija Malú es artista, ella se llama María Rosas, Malú es artista. ¿Cuál es el reto que ella enfrenta como artista? Entonces, yo creo que hay que escuchar cuáles son los retos actuales, hay que escuchar cómo son las estructuras, hay que escuchar a las autoridades de las artes de la Secretaría de Cultura de Bellas Artes a las autoridades estatales. Yo creo que, yo no te puedo decir qué sugiero, yo creo que lo que yo podría decir es tenemos que salvar la industria creativa y de nuevo volver, es un valor común, sí, como lo de las artesanías de las mexicanas, en fin, pero nos enojamos mucho cuando un diseñador de moda Nueva York copia los diseños de nuestras indígenas, ¿por qué no hicimos algo por ellos? Más allá de Fonart, ¿no? O sea, es como, no sé, es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad y luego me preocupa que si los emprendedores, los startups en México que empiezan sus empresas, en dos años el 80% desaparece, sería muy interesante hablar con alguno de estos startups para que nos cuente cuál es el problema del ecosistema en México, ¿por qué no pueden continuar? Porque está padre eso de que tienen inversiones iniciales, pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a crecer? Creo que hay un problema de escala, por ejemplo, trabajábamos con dos, hay dos startups en México, una se llama Hola Code y la otra laboratoria. Hola Code era una startup preciosa que lo que hacía es enseñar a codificar a aquellos mexicanos o mexicanas que habían sido expulsados de Estados Unidos que eran bilingües, pero que por no tener, que por ser bilingües tenían la capacidad de trabajar para mercados internacionales, entonces les enseñaban a codificar para poderles ayudar a reinsertarse en el mercado de trabajo mexicano. Sí, muy bien, súper importante. Pero hay que entender también cuál es el, por qué el 80% de esas empresas fracasan, porque si eso les pasa a los startups, no me extrañaría que algo similar pasara con los artistas jóvenes, porque también el artista es un emprendedor, ya no es, no es el artista que antes te protegía, ¿no? Estados como en México o como en Europa, en Estados Unidos nadie te protege, por cierto, no, el artista tiene que ser empresario, tiene que ser publicista, tiene que ser todo, pero bueno, eso lo puede contar mi marido, que es, sí, sí, pero también súper importante, ¿no? Todo lo que tiene que haber alrededor del arte, porque muchas veces eso me ha pasado con muchos artistas que yo conozco, que son muy creativos, o saben pintar muy bien, o hacer música, pero luego esta parte de la mercadotecnia, o de cómo financiar, o de cómo conseguir proyectos, les cuesta, ¿no? Entonces creo que también ahí viene otra la colaboración que mencionabas, o sea, de cómo unirte con otras personas que estén en ese tema o temas diferentes, si tú eres experto en algo, unirte con alguien que es experto y ver cómo juntos pueden hacer algo mejor, ¿no? Creo que eso también podría ser importante. Fíjate que estaba leyendo estos días, hay una universidad en Inglaterra que es muy importante de estudios escénicos, de movimiento de trabajo de escena y de coreografías, y parte del currículum es contabilidad y marketing. Sí, es que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, quisiera preguntarle a los que nos están escuchando si alguien te quiere hacer alguna pregunta, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta a Adriana, aprovechando que está aquí con nosotros, sé que hay mucha familia tuya. ¿Ah, sí? Algunos, ¿viste por ahí? Amigos tuyos, entonces, bueno, no sé si a alguien le quieras preguntar algo, a alguien que le están conociendo el día de hoy. Creo que nadie está preguntando nada. Está bien, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, también, no sé, como que tú me habías dicho que querías compartir como algo en general de la economía que te apasiona. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que algo que me está preocupando de los últimos, que he estado siguiendo en los últimos meses es, pero no tiene tanto que ver con la economía naranja, pero sí tiene que ver porque la economía naranja, la economía naranja tiene que ser parte de esa conversación. y cómo se está abriendo la brecha entre, a nivel, en la sociedad, ¿no? Es, básicamente, básicamente, eso preocupa. Y, como los jóvenes en este país, no sé en México, pero en este país no tienen las mismas oportunidades de movilidad social que hace 30 años se tenían. Entonces, hay toda una conversación a nivel, lo que le llaman think tanks y medios de comunicación intelectuales a la academia sobre la necesidad de crear ese nuevo pacto social donde donde el Estado tiene una responsabilidad pero y el sector y el sector privado tiene donde la idea de la comunidad empieza a cobrar más importancia, y la idea de no es posible que en este país no te puedes enfermar, te cobran un dineral si no tienes seguro médico y los seguros médicos son carísimos, ¿no? Entonces, en fin, es algo que me preocupa pero no es, está relacionado con la economía naranja porque las industrias creativas no son algo algo lindo solamente o algo agradable, es algo muy importante, es algo que nos diferencia de otros seres vivos, la capacidad de crear. Entonces, yo creo que en esta conversación que va a haber, que está habiendo ya sobre la necesidad de una sociedad más justa, donde haya un mayor equilibrio de acceso y de oportunidades, el tema de la industria creativa tiene que ser parte de esta conversación y tiene que ser parte de políticas públicas y tiene que ser parte también de la conciencia del sector privado en México y en este país también lo tiene que ser porque ¿de qué te sirve ser millonario? Por ejemplo, aquí hay millonarios que Besos, por ejemplo, Jeff Besos, el dueño de Amazon y de Washington Post están cortando los seguros médicos de los trabajadores. O sea, no puedes, si tú no tienes una conciencia social, no puedes dejar a un lado ciertos beneficios sociales. O Washington Post yo lo considero industria creativa también. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Yo me quedo ahora más con la idea de que a pesar de que es muy fácil, cuando hay una crisis económica, los primeros que salimos afectados somos nosotros, los comunicólogos o periodistas o publicistas y los artistas como que no somos necesarios, somos indispensables. El arte es indispensable, la música es indispensable, es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Y no solamente eso, contribuye, contribuye a la economía, crea empleos. Claro. Al cuantificarlo, yo creo que, de nuevo, es ser parte de esa conversación, ser parte de esa discusión pública, porque van a ser quizá los sectores que más rápidamente van a ser a un lado. Por ahí oí que en México se están tomando unos fideicomisos que eran para las artes para otros fines. Entonces, es como, hey, momento, ¿no? Hay que salvar la industria creativa en México. Ay, sí, ojalá que podamos hacer algo, pues. Ahora, si se te van ocurriendo ideas, compártemelas y en lo que pueda ayudar yo por acá y las ideas que se me vayan ocurriendo, a ver juntas qué podemos hacer. eso. No, hombre, muchas gracias. Y la verdad es que de aquí a septiembre seguir las conversaciones con otros participantes, el mismo Buitrago, si no puede ir en septiembre, a lo mejor que tenga una conexión, no sé, un video, y ver cuáles han sido los resultados, cómo han logrado ellos resolver el problema del COVID-19, el impacto del COVID-19 con sus planes de hace un año para elevar la importancia de la industria creativa. Sería súper interesante, ¿no? Sí, muy padre. Vamos por eso. Yo te aviso en cuanto ya, pero sí tenemos el contacto a través de Carlos Arguello, que también es otro de nuestros conferencistas, entonces, claro que lo haremos llegar a esa petición. Pues, muchas gracias, Adriana, no sé si quieras compartir algo más. No, es un gusto, muchísimas gracias, gracias por ser parte de esto, gracias por ser parte del foro, cuídense mucho los que están en México, esto es muy serio, y lo de COVID-19 y esperemos volver a cierta normalidad y esperemos que se pueda hacer el foro en septiembre, me encantaría estar ahí y ser parte de la conversación y de nuevo, Lucila, muchas gracias a ti. No, gracias a ti, y ahí nos vemos el 22 de septiembre en el foro, gracias, tenemos un contacto, muchas gracias, gracias, en el foro, y cualquier cosa, síganos en redes sociales, vamos a estar teniendo más conferencistas, el viernes tenemos a nuestro siguiente conferencista, Carlos Cárdena, con el que vamos a platicar, ¿sobre qué es? Él participó en varios proyectos a nivel mundial de Kitsanya, es el que hacía, hace muchas cosas de, pues, no te puedo decir escenografías, porque no sé bien los términos, pero de todo lo que se puso en Kitsanya y muchas cosas creativas, el viernes lo tendremos a él. ¿A qué hora es? A las seis de la tarde hora de México. Ah, padrísimo, ¿no? Para también que los que están participando lo sepan, porque sí, hay que seguir, hay que concentrar la conversación. Sí, 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 entonces, bueno, él sí es como alguien creativo, emprendedor, justo de los que me comentas que quieres escuchar, él es como alguien que sí lo vive, ¿no? Entonces, el viernes estaremos hablando con él y, bueno, les vamos informando ahí en todas las redes sociales y esperemos que este video se pueda quedar grabado para compartirlo con mucho gusto. Genial, pues nos vemos el viernes entonces, yo también me voy a conectar para escucharlo. Ay, muchas gracias, Lucila. Y gracias a todos los que se han conectado, espero que haya sido útil y, bueno, cualquier idea, por favor, compártanla con Lucila, es parte de generar la conversación, de levantar la conversación sobre el tema y de no perder de vista que la industria creativa es central para nuestra supervivencia como seres humanos y para la supervivencia del país, ni modo. Así es. Sí, para ser más felices. Exacto, como dice Frank Sinatra, el naranja es el color más feliz. Yo creo que es clarísimo. Sí, bueno, para ser más felices. Gracias, gracias, gracias. Que te vaya muy bien y gracias a todos por estar. Gracias a todos. Gracias, Lucila. Chao. Gracias, bye. Gracias, chau. chau. Gracias, Gracias.